La comunidad indígena NASA que protagoniza los incidentes del Cauca realizó hoy a través de su vocero oficial, el señor Giovanni Yule, una conferencia de pensa en Bogotá. El señor Yule vive habitualmente en el resguardo indígena de Huellas Caloto en el Cauca. En resumen, señor Yule, ¿qué fue lo que usted dijo hoy en la conferencia de prensa? Concentramos un momento en lo que ha sucedido ayer y hoy, ayer. El ejército gobernador fue humillado por la actitud de la comunidad a la que usted pertenece. Y usted vio las imágenes tanto de CMI como de otros naciones de la región, donde se ve la humillación a la que se sometieron los soldados al cumplir la orden superior. ¿No le da vergüenza a usted? De querer prudencia y de nobles para evitar una confrontación de muchísimo lugar. ¿Por qué tomaron la decisión de enseñar en tu habitación? Ocurrieron varias cosas. Primero, el estimado de la policía, en combinación con el éxito, recuperó el cerro de... ¿Cómo se llama...? El cerro donde están las antenas. ¿Dónde están las antenas? ¿Tú sabes cómo la recuperó? No. Hubo una agresión contra la guardia y la comunidad. Sí. Hay 30 heridos. Ahorita iban 27. Ahorita hay 30 heridos que están bajando del hospital. A mediodía iban 2. Y 4 heridos con arma de fuego. Sí, nosotros todos sabemos que hay un conflicto grave en este momento. Pero también el éxito fue víctima de la agresión de los indígenas, de la agresión y de la comunicación. Nosotros pensamos que lo que se presentó el día de ayer está sobre y mencionado por los medios. No. Señor Lule, usted clamó, pidió, propuso un diálogo inmediato para terminar con este conflicto de Cauca. Explíquelo, por favor, con una idea suya después de conversar. ¿Cuál es la propuesta que como representante iba a ser usted de la comunidad NASA hizo hoy en la conferencia de prensa? Ustedes, los libros de la comunidad NASA en Cauca, han tenido conflictos. Actualmente con el gobierno Santos. Graves con el gobierno Uribe. Gravis. Gravisimos. Graves con el gobierno Pastrana. Muy graves con el gobierno San Pedro. Es decir, no ha habido presidente de la República en los últimos 40 años, por dar una cifra, que no ha tenido que enfrentar los conflictos de la sublevación, por llamarlo de una manera, NASA en el Cauca. ¿Por qué? Ustedes tienen clara la sensación que tiene hoy el país. El país ha tenido hacia ustedes en este conflicto una actitud de respeto, de comprensión, de solidaridad con el pueblo indígena. Pero hoy esa actitud cambió. Cambió producto de la obligación a la que el pueblo indígena sometió a nuestro ejército. Y la gente ha sentido en el alma el golpe, como si hubieran agravado a nuestra familia. Ustedes tienen claro que la opinión nacional de pronto cambió. Y ya no está lo de ustedes, sino que está reclamándoles seriamente por la obligación a que ha sometido a nuestros soldados. ¿Y Giovanni? ¿Por qué es Giovanni el nombre? Giovanni, pues parece ser que mis padres cuando nací había un papa que se llamaba Giovanni. Que son también indígenas NASA. No, sus padres. Ah, mis padres sí son NASA. Y el apellido sí es Yule, que es NASA. Pues muchas gracias, señor Yule. Nuestro deseo ferviente por una pregunta solucional. Perfecto. Nuestra pregunta, nuestros televidentes, pues parece obvia. Esta noche, luego de la humillación, repito, a la que fue sometida nuestro ejército por parte de la comunidad NASA. Ustedes creen que quienes son responsables de lo que está ocurriendo va en el Cauca. El ejército o la comunidad indígena, por el incidente que mencionó de ayer. Los resultados de este sondeo saldrán al final de la emisión. Señor Fiori, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes nos invitamos ahora a las noticias del mundo en la emisión internacional de CERN. ¡Suscríbete al canal!